Dos gardenias, para ti, con ellas quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida, ponle toda tu atención, que será tu corazón y el mío. Dos gardenias, para ti, que tendrán todo el sabor de un beso. De esos besos que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te hablarán, como cuando estás conmigo. Y hasta creerás que te dirán, te quiero. Pero si un atardecer, las gardenias de mi amor, se mueren. Es porque han adivinado, que tu amor me ha traicionado, porque existe otro querer. Ay, China, todo en la vida se paga. Mi homenaje a Ana Torres, amor, con amor se paga. Ay, China, todo en la vida se paga. Se inspiró en el bolero, amor, con amor se paga. Ay, China, todo en la vida se paga. Se paga, se paga, se paga, se paga, se paga, se paga. Ay, China, todo en la vida se paga. Ay, China, todo en la vida se paga. Si nos dejan, nos vamos a querer toda la vida. Si nos dejan, nos vamos a vivir a un mundo nuevo. Yo creo, podemos ver el nuevo amanecer de un nuevo día. Si nos dejan, volvamos un rincón cerca del cielo. Si nos dejan, haremos con las nubes del cielo. Pero, y allí, unidas las dos, Cercita de Dios será lo que soñamos. Si nos dejan, te llevo de la mano, corazón, y allí nos vamos. Si nos dejan, de todo lo demás, nos olvidamos. Gracias. Gracias. ¿Cómo no? Gracias. Y que almaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullito de alegría. Si tú, capullo de alegría, si tú supieras mi dolor, correspondieras a mi amor, y que almaras mi sufrir, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullito de alegría. No hay en el mundo para mí, otro capullo de alegría, que yo le brinde mi pasión y que le dé mi corazón, porque tú eres la mujer a quien he dado mi querer. Y te brinde lindo alegría, fidelidad hasta morir, por eso yo te canto a ti, lindo capullo de alegría. Dame tu aroma seductor y un poquito de tu amor, porque tú sabes que sin ti, la vida es nada para mí, tú bien lo sabes, capullito de alegría. Y solo me importas tú, 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 y tú, y tú, y tú, me importas tú, y tú, y tú, y tú, y nadie más que... Que se quede el infinito sin estrellas, o que pierda el ancho mar su inmensidad, pero el negro de tus ojos que no muera, y el candela de tu piel se quede igual. Si perdiera el arco iris su belleza, y las flores, su perfume y su color, no sería tan inmensa mi tristeza, como aquello de quedarme sin tu amor. Me importas tú, y 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 tú, ay, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Ojos negros, piel canela que me lleva a desesperar Me importas y tú, y tú, y solamente y tú, y tú Ay, me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú Me importas tú, ay, y solamente tú Me importas tú, mira que nadie más que tú Me importas tú, oye, y solamente tú Me importas tú, sí, sí, y nadie más que tú Sí Gracias Contigo aprendí Que existen nuevas y mejores emociones Contigo aprendí A conocer un mundo lleno de ilusiones Que la semana tiene más de siete días A ser mayores mis contadas alegrías A ser dichosa yo De esos Ojasos negros De un raro fulgón Que me dominan E incitan al amor Eres un encanto Eres una flor Dios dice que la gloria está en el cielo Y que es de los mortales El consuelo al morir Bendito Dios Porque al tenerte yo en vida No necesito ir al cielo Si alma mía La gloria Eres tú Si alma mía La gloria Eres tú Gracias Gracias Ay mamá y ne Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todo lo negro tomamos café Palmas Ay mamá y ne Como Ay mamá y ne Todos lo negro tomamos café Belén, Belén, Belén ¿A dónde estás tú metida? Por todo eso María Yo te buscaba y no te encontraba Yo estaba en casa en Madrina Que ayer me mandó a buscar En el solar de la esquina Para cantar y bailar Ay Todos 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 Mamá y ne Mamá y ne Todos los negros tomamos café Como Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros tomamos café Ana Torres Ana Torres Ana Belén, Lorena La poderos Todos Todos los negros tomamos café Palmas Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los negros tomamos café Ay mamá y ne Fuerte aplauso Ay mamá y ne Ay mamá y ne Todos los días tomamos café ¡Ay mamá, ay, agua! ¡Ay mamá, ay, ay! ¡Ay mamá, ay, ay! ¡Ay mamá, ay, qué! ¡Agua! ¡Ay mamá, ay, qué! ¡Ay mamá, ay, qué! Esa es la cosa, ay mamáine, ay mamáine, todos los negros tomamos café, ay mamáine, ay mamáine, ¿qué? Ahí nos va, ay mamáine, ay mamáine, todos los negros tomamos café. ¡Bendito el chocolate! ¡Bendito el chocolate!